Más de la mano, y más de la mano, y más de la mano. Toma el rey. Ahí. Dos manos, dos manos. Bien, bien. Dos manos. Ahí te libero, a ver. Vamos, ahí vos primero los otros, vamos. Dos manos. Vamos, va, va. Ahí, ahí. Ahí. A ver, a ver. Dos manos. Dos manos. Dos manos, vamos, vamos. Respiro, adentro, no, vamos. Adentro, meter ya, y hacer un poquito adentro. Ahí sigo, 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 sigo. Lo llevo con todo. Eso. No va fuera de distancia, no va fuera de distancia. Eso, eso. Es corta la distancia. Sí, vamos. Vamos. Ahí está. Ya, viene adentro. Ya, viene adentro. Ahí, esa es la distancia. Esa es la distancia. Ahí va. Ahí sabemos que funciona esto. Todo el tiempo de tiempo. Adentro, para atrás, pega eso. Así, adentro. Ya, y adentro. Ya. Eso, y de ahí. Y de ahí. Para adelante. Eso. Adentro. Adentro. Mento la mano y lo meto adentro. Más, de ahí, traba. Tigo. Más. Último bien. Vamos, quiera, saco, 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 saco. Tigo se agasta, tigo se agasta. Tigo se agasta. Ahí va, ahí va. Tigo se agasta. ¡Tiempo! ¡Muy bien! 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 Ahí va, ahí va, ahí va. 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 Ahí va, ahí va, ahí va.